La tercera emisión de este viernes 26 de agosto, viernes de lluvias, viernes de esta tormenta que ha movilizado a todos los cuerpos de auxilio de protección civil, estatales y municipales, en zonas rurales, en zonas urbanas de varios municipios afectados por esta torrencial tormenta. Y está en la línea telefónica el gobernador del estado, Rubén Rocha, que a través de sus redes sociales ha hecho insistentes llamados a la población para que estén alertas y sobre todo eviten riesgos. Y les saludo antes que nada. Muy buenas tardes, gobernador. Gracias por tomar la llamada. No, gracias a ti, Víctor. Me da gusto saludarte, saludar a la gente allá. Muy húmeda, muy, muy, este, muy ovida la tierra sinaloense nuestra. A mí me agarró la lluvia fuerte, fuerte en Mazatlán, pero hemos estado pendientes de todo el estado, ¿eh? Eso es. ¿Y qué reporte tiene hasta el momento de las lluvias, de las afectaciones, gobernador? Mira, que fue un volumen importante de agua. No tengo reportes. Acabo de hablar con Protección Civil, con el presidente municipal de Culiacán, con el DIF, para que estén muy atentos. Pero sí, sí, tenemos, por ejemplo, que en el caso de Limón de los Ramos, se volvió a desbordar ahí los arroyos, el arroyo en particular, aunque se había hecho un trabajo después de la última inundación que estuvimos ahí, que yo sé que los visité. Se había hecho un trabajo de dragado. Sin embargo, fue tanta la lluvia que volvió a afectar, aunque no son las mismas casas. Fueron otras. Quiere decir que son otras corrientes que afectaron ahí. Entonces, ya se está atendiendo. Tenemos el caso de... Bueno, el Pinole no, me dice el presidente municipal que no, que es otro de los lugares que se nos había inundado. No tenemos otro reporte más de que la intensidad de la lluvia. Entonces, se están montando, particularmente en el Limón, se estaría montando un refugio temporal. En la colonia Los Nezcales, ahí ya ves que hay un arroyo también que lo dragamos. Pero, sin embargo, parece que hoy hubo algunas afectaciones. No son mayores, pero las están atendiendo. Están en coordinación, tanto la presidencia municipal de Culiacán y TIR, Culiacán, el Estado, y protección civil. Supiste que una señora fue arrollada por la corriente. Afortunadamente fue rescatada, está muy bien, ya está en casa. Entonces, son estas las afectaciones por fortuna menores hasta ahora. En otros municipios, decía, en Mazatlán, no agarró el agua fuerte. Por propósito, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle la gira del presidente López Obrador. ¿La visita a Mazatlán sigue firme? Sí, sigue firme, sigue firme, Víctor. Va a llegar mañana por la tarde el presidente Mazatlán y va a dormir en Mazatlán. Y el domingo tenemos un evento a las diez y media de la mañana. Él termina el evento y se va a Nuevo León. Entonces, ya es una gira de varios estados. Y sí, se mantiene. Hoy se tuvo una reunión de programación con la avanzada presidencial en Mazatlán. Nosotros tuvimos una reunión en Mazatlán. Hicimos la mesa de seguridad, la de pacificación. Estuvimos en la tercera región militar. Pues, precisamente para ver cosas, las normales que vemos todos los días. Pero también establecer nuestros criterios de atención a la problemática que podamos tener ahí. Y estar pendientes. Eso es. ¿Qué reportes tiene en cuanto al pronóstico para las próximas horas? ¿Van a continuar estas lluvias el fin de semana? Sí, bueno, sí. El pronóstico nos dice que sí. Que no necesariamente con la intensidad que se está... Que lo hemos estado observando. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Por eso yo he estado muy insistente con la población. Hay que estar muy atento por los arroyos, por las avenidas. Y finalmente, estamos en una semana lluviosa. Y el pronóstico nos dice que podemos tener otra vez. Puede llover sobremojado. Y vale más estar pendiente. Nosotros vamos a estar las 24 horas muy pendientes de la población. ¿Y usted está en este momento en Culiacán o sigue en Mazatlán? No, me moví de Mazatlán, pero voy a estar fuera. Y en la mañana regreso a Mazatlán. Precisamente para atender la llegada del presidente. Ya ves que los protocolos presidenciales son muy especiales. Hasta el último momento, ya veo en esta clase. Yo lo debo recibir en el aeropuerto, lo debo recibir en el hotel, etc. Entonces, pero quiero estar pendiente muy temprano. Medio día para abajo, el presidente va de Bahía de Valderas a Mazatlán. Y ya sabemos que saldrá a las 5 de la tarde de Bahía de Valderas. Quiere decir que estará, se está moviendo al parecer, se está moviendo por aire. Es una gira sectorial. Está moviéndose con la Comisión Federal de Electricidad. Porque se está moviendo particularmente el tema del Internet para todos. Entonces, voy a estar pendiente en las actividades de mañana. ¿Acompaña al presidente a algún otro funcionario del gabinete? No conozco, fíjate. Incluso, yo no estuve en la reunión de planeaciones. Estuvo Alejandro Higuera. Pero ya habló conmigo y se ven detalles de logística y todo lo demás. ¿Quién lo acompaña? ¿Quién está? Todavía no tenemos en la lista. Pero muy probablemente sea el de Enxobatres. Y bueno, no sé más. Perfecto. En las zonas que resultaron afectadas con inundaciones, zona rural principalmente de Culiacán, aunque ya ha bajado el agua en las zonas urbanas, ¿tiene información o ha solicitado usted el apoyo del Ejército para traslado de personas? Bueno, para trasladar personas hasta ahorita no hemos tenido esa demanda de la población, ¿no? Pero claro, el Ejército está muy atento. Nos reunimos justo, justo. Hoy en la mañana, ayer en la mañana que nos reunimos, el tema central ha sido atención por el asunto de las lluvias. Entonces el Ejército está muy atento, no solamente para ayudarnos a desalojar en lugares riesgosos a la gente, sino para implementar lo que sigue cuando instalamos el albergue y el albergue es temporal. Y si tenemos que estar tiempo, ya entra el Ejército para ofrecer la comida y por lo pronto lo hace el DIF. Entonces el Ejército está completamente alerta de eso, ¿no? Acabo de reunirme yo con el general Ávila, el gobernante de la zona militar, de la novena zona militar, y con el general Vena, además de con la Guardia Nacional y con el general Rastamiro. Entonces estamos, están ellos muy, muy atentos, muy colaboradores además. Eso es. ¿No ha solicitado usted declaratoria de emergencia por estas lluvias de hoy? No, no lo hemos solicitado, Víctor, porque eso supone, Hugo, llenar ciertos requisitos. Y mientras nosotros podamos localmente estar ayudando a la gente, quiero decirte que ya lo estamos haciendo. No solamente hemos ido a entregarles una, un ciencia o hemos ido a entregarles una, una estufa, esa muy manual que se les vamos entregando por parte del DIF, o entregándoles colchonetas, etcétera. Además, les hemos ayudado ya para adquirir algunos enseres, tres patrimonios del hogar, y para no esperar a que pasen dos meses, tres meses, no, de una vez hemos estado atentos para que se vean reponiendo sus artículos del hogar que se han dañado y se han perdido incluso. Entonces, tenemos ocho casas en un lugar, tenemos el rancho viejo, por ejemplo, tenemos cuarenta y dos casas, en los menores, en los menores otros tantos, se van en Sinaloa, en el municipio, y luego en el limón mismo, atendimos a quienes ya se inundaron, y ya les repusimos colchones, o los habilitados para el efecto de que se adquieren. Esos artículos que se están perdiendo, en el Pinole igual, lo hizo el municipio, Juan de Dios, presidente, en coordinación, hemos estado coordinándolo. Por lo pronto, como no han sido generalizadas las afectaciones, no podemos establecer la solicitud de Sastre que se va a la Ciudad de México. De cualquier manera, la delegación de programas federales está haciendo un levantamiento de un padrón de gente afectada. Nosotros también lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Bienestar. Tenemos un padrón de gente afectada. Tenemos documentado en qué se ha afectado, con fotografías, todo, todo, todo eso ya lo tenemos. Lo tenemos integrado. Y ahí es donde podemos ya, ya estamos haciéndolo. Y sí, después de tener todo esto, se nos integra un volumen suficiente como para pedir el apoyo a la federación, lo vamos a hacer. O sea, tiene capacidad el Estado para apoyar a los municipios afectados por estas lluvias, en este caso, familias afectadas. Tú lo puedes decir con mucha seguridad, incluso la gente que te habla a ti, a tu programa y todo, con mucha seguridad que nosotros estamos sentidos, que se cuiden en primer lugar, que lo material, lo dejen ahí, si tienen riesgo de que se los lleve la corriente, que dejen los materiales. Pero nosotros los vamos a apoyar para que se reponga. Nosotros vamos a estar muy atentos de su director. Muy bien, y permítame una pregunta más, gobernador, usted es el hombre mejor informado en Sinaloa. Le quiero preguntar, porque en redes sociales está circulando una versión de que la mujer que fue encontrada muerta en un complejo de condominios en Mazatlán. ayer es una persona que estaban buscando, que había emitido, por cierto, una alerta de búsqueda de la fiscalía, de una mujer que presuntamente fingió su muerte en 2021. ¿Tiene usted alguna información sobre esto? Se trata de ella, ya fueron los familiares, según se nos informó en la mesa por la mañana, nos informó la fiscalía, y también la Secretaría de Seguridad. Ya fueron los padres, la identificaron, y se trata de esa misma persona. Cándida Cristal Vázquez, la persona que estaba buscando la fiscalía, que fingió su muerte en 2021, es la persona que apareció muerta ayer, perdón por la pregunta, pero esto es muy importante. ¿Está confirmado? Que se había habilitado, sí, está confirmado. Está confirmado, claro, que se tienen que hacer muchos otros periciales, en el caso nos decía la fiscal, pero en principio ya fueron los papás a la identificación, y esta persona, todo indica que se trata de esta persona de la que tú estás hablando, que ya se había abierto, se había declarado el protocolo ALBA. Sí. La fiscalía ya la estaba buscando, sabes que el protocolo ALBA es cuando se pierde una mujer o una niña, ¿no? Entonces, y sí, es el secreto de ella. Esto es lo que nos informó la fiscalía hoy por la mañana. Identificada por sus padres, es lo que nos informó usted la fiscalía. Pues le agradezco mucho, gobernador, que nos haya tomado la llamada, muy amable. Un abrazo. Ahí te encargo, Víctor, que nos estés monitoreando. Yo sé la orden a cualquier hora, tú dímelo a mí, aquí háblame a ese teléfono, por favor. Muchas gracias, gobernador. Un abrazo. Gracias. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en línea directa, son las 6 con 42.